Una casa común y corriente, asediada por extraños seres, ni se aseguran haberlos visto. ¿Quiénes son? Este sábado, 8 de la noche, el regreso de los hombres sombra, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Andrew Choi, por Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Nuestra capital guarda muchos misterios, y en ella se encuentran historias extremas y fenómenos paranormales. Soy el Dr. Anthony Choi, acompáñame a revelar los misterios que oculta nuestra ciudad en Viaje a otra dimensión, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por Somos Radio Capital 96.7, tu opinión importa.